¡Hola! ¿Cómo están? Aquí trabajando para ustedes. Que podrían entregar mucho más amor del que entregan, que podrían ayudar mucho más a la gente de lo que lo hacen, que podrían estudiar más de lo que estudian, y sin embargo no lo están haciendo porque les está comiendo la vida a la lata. Y piden un permiso para el otro, y pueden ocupar cuatro vasos en la mañana, porque a lo largo del día les da lata llevarlo a la cocina, porque cuando llegan a las casas no es que dejen la mochila, la lanzan, donde probablemente se van a encontrar con una comunicación de una reunión de apoderados en septiembre, la reunión era en junio, pero como no abrieron la mochila, ni escarbaron el fondo y no sacaron el papel, el papel quedó ahí y capaz que en diciembre recién cachen y digan ¡No, había reunión! porque se los olvidó, porque les ganó la flojera, porque objetivamente están aprovechándose demasiado del tema de ser adolescentes. Y ahí es súper importante que ustedes entiendan que nos tienen que dar a nosotros los adultos una lección, porque cuando ustedes dicen que no quieren crecer, que no quieren ser adultos, eso es culpa de todos los que están sentados en las primeras filas de este salón. porque resulta que lo que ustedes ven en nosotros y la razón por la cual esa investigación se llama No Quiero Crecer es porque ustedes nos ven a nosotros tristes, cansados, donde siempre nos duele algo, nos estamos quejando todo el día, no nos escuchan cantar, de hecho nosotros somos un país que no canta, somos el país que menos se ríe en América Latina, somos un país que no baila y objetivamente somos el país que más farmacias tiene en América Latina, donde el consumo de fármacos supera por lejos a otros países. Y eso tiene que ver con el mundo adulto y tiene que ver con el testimonio que nosotros les estamos dando de una adultez poco feliz, de una adultez poco apasionada. Por lo tanto ustedes nos tienen que mostrar a nosotros que sí se puede, que sí nos pueden mostrar una adultez feliz, que sí pueden superar los dolores. Yo sé que llevan alrededor de 15 días con un dolor muy grande en el colegio que tiene que ver con una pérdida y que objetivamente esas pérdidas para lo que pueden servir es para poder ser mejores personas, para poder aprender a convivir mejor, a hacernos más cariño, a poder despedirse como hay que despedirse, a saludarse como hay que saludarse y a tratar de dar lo mejor de ustedes. Porque la vida, que es difícil para todos, objetivamente no es otra cosa que ir aprendiendo, por eso no compren el concepto del fracaso. Los adultos les vamos a tratar de vender todo el tiempo es que puedes fracasar, es que te puede ir mal. El fracaso no existe. Solo existe el aprendizaje. Ustedes se van a caer miles de veces, como me he caído yo, y se van a volver a parar miles de veces. Y esas miles de veces que se levanten tienen que levantarse siendo mejores personas de lo que son. y piensen en sus propias historias, o en la que yo les acabo de contar mía, donde el dolor ha estado permanentemente dando vueltas en mi vida y objetivamente uno va aprendiendo que todo eso tiene un sentido, que todo eso se logra por algo o por algo. Y por eso es que ojalá tengan la posibilidad de darnos una lección, ustedes a nosotros, y mostrarnos que se puede, que pueden lograr los sueños, que pueden ser como la historia de la chica de Iquique, donde pueden lograr el sueño independiente de cuánto se demoren. Piensen que el mismo Coco Legrán no pudo ser humorista apenas salió del colegio. La mamá no lo dejó. Le dijo, tú me tienes que traer un título universitario, si no, no hay ninguna posibilidad. Y él entró a estudiar diseño gráfico, diseño que hoy día le sirve para hacer las escenografías de sus espectáculos. Y cuando terminó diseño gráfico fue donde la mamá y le dijo, ya mamá, aquí tienes el título, ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer. El mismo padre Hurtado entró a sacerdote recién a los 40 años, porque primero tuvo que ser abogado para poder mantener a toda su familia, y recién a los 40 años logró cumplir el sueño que quería cumplir. Por lo tanto, tiempo tienen, están tan apurados tratando de lograrlo todo. ¿Por qué tienen que tener la sensación de que para que el carrete sea bueno tiene que haber copete? Es porque no saben reírse a carcajadas si no hay un trago por medio. Es porque encuentran fome que objetivamente un carrete pueda no tener copete y reírse a carcajadas. Y eso también es culpa de los adultos. Porque los adultos no les hemos enseñado a ustedes a reír sin necesidad de que haya algo externo que les provoque la risa. Lo mismo pasa con el tema de la sexualidad. Tienen tanto tiempo para poder hacer el amor bien hecho y con la persona que quieran hacerla. ¿Para qué mierda les se apuran a hacerlo antes de tiempo? Unas para no perder a la pareja, el otro para sentirse macho, la otra para sentir que tiene aventura. Y al final terminan todas o todos con una sensación de soledad espantosa. Fíjense que Facebook, y eso lo acabo de ver también ahora en Estados Unidos, se instaló en base a una mentira. Y a una mentira que le hace muy mal, sobre todo a los que aquí tienen problemas de habilidades sociales, a los que hablan poco, a los que se juntan poco con amigos, a los que pasan más solos en su casa con las computadoras o con los celulares. Y la mentira en la cual se organizó, por favor, la mentira en la cual se organizó Facebook es que nos convenció a todos que por tener 40 contactos teníamos 40 amigos. Y eso es absolutamente falso. Porque probablemente ninguna de esas 40 personas va a venir a abrazarlos a ustedes si saben que sus papás se van a separar. Porque los que van a abrazar son otras personas. Son los que están ahí todos los días. Por eso es que es tan angustiante, muchas veces, y a alguno o alguna de ustedes puede que le pase, por eso es que es tan angustiante apagar las pantallas para los adolescentes. Porque la sensación de soledad que les viene es espantosa. Esta semana pretendo ponerme al día con muchos videos de YouTube que me han pedido y que no he podido hacerlo. Entonces estoy ahí partiendo el lunes con mucho motor para poder accionar más cosas. Bueno, y ahora quiero reflexionar con ustedes sobre algo que conversamos con Tuti hace días que tiene que ver con el éxito y el fracaso. Dos palabras que para mí son ficticias. Creo que ninguna de las dos existe en términos profundos. A ver, ¿y por qué? Porque creo que la vida es un profundo aprendizaje nomás. Y en este aprendizaje en el que estamos metidos todos y caminamos todos, todos los días, uno pasa por momentos en los que tiene la sensación de estar teniendo éxito porque está todo funcionando bien. Y también uno pasa por situaciones en las que tiene la sensación de que está viviendo un profundo fracaso porque está todo funcionando mal. Y la verdad que eso no es cierto. Primero, porque hay que entender qué entiendo yo por fracaso y por éxito. Y al tratar de definir ambas palabras, generalmente el fracaso tiene que ver con que todas las expectativas que yo tenía frente a una situación en la que trabajé, en la que le puse ganas, dinero, tiempo, energía, etc. no resultó. Entonces se llama a alguien que fracasó en una relación de pareja, por ejemplo, en una empresa porque se fue a la quiebra y tuvo que cerrar, en la educación de un hijo porque ese hijo no resultó entregar a la familia lo que se suponía que tenía que hacer o entregar. Entonces fracasamos. Y esta sensación de fracaso produce depresión, produce la sensación de que la vida no tiene mucho sentido, que se acabó todo, todo, todo termina con la palabra fracaso, pareciera que nada vuelve a comenzar. Bueno, y eso es falso porque el fracaso no existe, solo existen aprendizajes. Lamentablemente vivimos en una sociedad construida en base al logro y el logro estaría asociado al éxito y el no logro estaría asociado al fracaso. Y nos convencieron, y nos convencimos, responsable o irresponsablemente, vamos a estornudar. Perdón. Nos convencimos que siempre había que tratar de estar al lado del éxito, ¿no? Porque era grato, porque es exquisito, porque tiene reconocimiento, porque generalmente trae dinero acompañado, porque trae mucho aplauso y mucho cariño también incluso. Y el fracaso, por supuesto, todo lo contrario, ¿no? Trae soledad, abandono, los amigos desaparecen, uno se siente solo, miserable, poca cosa, etc. Veamos el otro lado. Ya vimos que el fracaso se define como un juego con las expectativas y con el haber trabajado y haberle puesto muchas ganas, mucha onda a todo. ¿Qué es lo que pasa al otro lado, en el éxito? ¿Qué se define como éxito? Hay mucha gente que define el éxito por lo económico y mucha gente que se para en la vida desde sentir que va a tener éxito cuando logre cierta cantidad de cosas que hacen que uno pareciera que le va bien. Hoy, particularmente, se está definiendo el éxito por la fama, por el ser conocido, por tener reconocimiento, por incluso tener seguidores, por ejemplo, ¿no? y otra gente como yo definimos el éxito como tener la capacidad de tener tiempo para poder entregarlo a la gente que uno quiere, tiempo para uno, y poder estar haciendo lo que uno ama hacer. A veces eso tiene reembolso económico, otras veces no lo tiene. A veces ese tiempo se da y otras veces no. Entonces el éxito tampoco existe. También es un proceso de aprendizaje. Porque ambas cosas son eso. Instancias de cambio. Es como ese cuento hindú que aparece un señor en un pueblo y le dice al otro ¡Oh! Y le dice, se le incendió la casa. ¡Qué maldición más horrible! Debe ser terrible que a uno se le queme la casa. Y este hombre sabio contesta y dice ¡Maldición! No lo sé. Habrá que verlo con el tiempo si es una maldición. Al poco tiempo descubren que debajo de esa casa que estaba quemada había un tremendo tesoro que nunca hubieran descubierto si la casa no se quemaba. y vuelve este señor y le dice ¡Oh! Le dice hay un tremendo tesoro en su casa. ¡Qué bendición! Y este señor dice ¿Bendición? No sé. Habrá que verlo con el tiempo. Y resulta que producto de sacar ese tesoro llegaron unos asaltantes a la casa y le dieron un balazo a su hijo y su hijo quedó paralítico. No pudo caminar más. Y así continuaba la historia porque después llega este mismo personaje a decir ¡Qué horror! ¡Qué maldición más grande que le hayan dado un balazo a su hijo y que no pueda caminar! Y este viejo dice ¿Maldición? No sé. Habrá que verlo con el tiempo. Y resulta que después hay una guerra en el pueblo y el único que no se llevan a la guerra es a su hijo porque no podía ir a la guerra en silla de ruedas. Lo que les quiero decir con esto es que todas estas categorías que nosotros tenemos son ficticias y que sólo van a ser determinadas en el tiempo como bien decía ese hombre sabio. Si uno tiene éxito o no si uno fracasa o no depende primero de la actitud con la que se viva la vida de la humildad con la que uno acepte las cosas buenas y de la grandeza y la sabiduría con que acepte lo malo para poder caminar. el éxito es súper subjetivo puede durar muy poquito y puede durar toda la vida una persona puede sentirse exitosa de hecho conversaba el otro día con alguien del campo que tenía lo básico para vivir y me decía yo soy súper exitoso nunca me falta nada para vivir no tengo nada que me sobre pero no me falta nada y me siento súper exitoso entonces todo depende de donde coloquemos las expectativas si vamos a tener la sensación de sentirnos exitosos o fracasados a todos nos ha ido mal en la vida y a todos nos ha ido bien esos periodos han durado poco o han durado mucho va a depender de cómo los vivamos de cómo los asimilemos y de una u otra manera cómo vayamos entendiendo que sólo estamos aquí para aprender para ser alumnos o alumnas de la vida que esas clases que vivimos todos los días todos los días es una clase esas clases que vivimos todos los días nos pueden llevar a la sensación de que tenemos el mundo en nuestras manos y vendría el monje sabio a decirnos uff cuidado eso lo vamos a saber con el tiempo no se sabe ahora por lo tanto disfruta eso por un rato porque la vida va a mostrar si eso es una bendición o una maldición muchas cosas que hemos creído maldiciones en la vida se terminan transformando en bendiciones y muchas que hemos creído bendiciones terminan siendo un tremendo problema en nuestras vidas y eso va a depender de nuestra observación de nuestras elecciones de nuestra voluntad de nuestra capacidad para tomar decisiones y de cómo vamos enfrentando cada una de estas dos palabras que el sistema creó para colocar a unos en una categoría y a otros en otra pero que al final estamos todos en la misma todos caminando todos aprendiendo todos intentando disfrutar y sacar lo mejor de nosotros de cada situación así que no se sientan fracasados siéntanse aprendices aprendan de esa experiencia dolorosa y transformenla en bendición y los que se sientan demasiado exitosos trabajen por mantener eso desde lo más profundo y de lo valórico no desde lo externo y agradezcan profundamente ese periodo creo que así vamos a entender que esas dos palabras nos han hecho mucho daño y y generalmente han generado cosas o muy egoicas o muy depresivas y ninguna de las dos nos hace bien un abrazo